Redacción ¿Cómo está usted? Mire, información absolutamente en directo en este minuto se está realizando la ceremonia que en verdad es la sesión número 104 de la Convención Constitucional entregando precisamente lo que es este borrador del texto constitucional y usted ve en pantalla a la editora de Contexto Factual, la periodista Valentina Matus que se encuentra precisamente en el lugar donde se está realizando esta ceremonia me refiero a las ruinas de Huanchaca, ¿cómo está Valentina? Mucho gusto y muchas gracias por el contacto Hola Gustavo, buenas tardes, aquí estamos en las ruinas de Huanchaca justamente viendo esta sesión 104 de la Convención Constitucional Sí, a ver, cuéntanos un poco Valentina, ¿se entrega este borrador? ¿Cuáles son los pasos inmediatos que tiene que pasar este texto que está ya entregado por parte de las y los convencionales? Bueno, este texto hoy se va a entregar a los coordinadores de las tres comisiones finales que son la comisión de armonización, la comisión de normas transitorias y la comisión de preámbulo así ellos van a tener el contenido, ellos ya lo tienen pero esta es una entrega simbólica en el fondo para hacer la ceremonia que también marca el inicio de esta semana regional y la idea es que a partir de mañana estas tres comisiones comiencen a trabajar ya obviamente sus trabajos respectivos en armonización, se van a conocer los integrantes de la comisión yo creo que rápidamente van a estar conversando sobre las atribuciones que efectivamente tiene esta comisión en normas transitorias van a recibir las propuestas de disposiciones de temporalidad de las primeras cuatro comisiones, es decir, sistema político, principios constitucionales, forma de estado y derechos fundamentales para luego en la tarde recibir a asociaciones de gobernadores regionales y también de diferentes municipalidades para hablar de cómo se va a transicionar justamente en estas materias, municipalidades y también a nivel regional y preámbulo también va a empezar a trabajar en este texto que va a ser una especie de prólogo que va a ir en la constitución pero es importante destacar que estos son alrededor de 80 convencionales, quedan unos 70 que no van a estar en comisiones y la pregunta es ¿qué van a hacer? Bueno, contarle a la gente que sí van a hacer cosas y precisamente van a hacer una campaña informativa, van a estar paseándose por diferentes lugares de la región de Antofagasta y van a estar tratando de conocer la información de todo esto, de este nuevo borrador y en el fondo quieren conversar con las personas para reunirse con muchas asociaciones de niños, de migraciones, de mineros también entonces va a estar bien interesante lo que esté pasando Va a ser súper interesante eso, me parece muy bien porque además lo que necesita también ahora este proceso que estamos viviendo en la convención constitucional con este borrador es mucha información ciudadana quiero agradecerte este contacto con la redacción en Valentina Matus vamos a estar muy pendientes de los siguientes pasos dentro de lo que es este trabajo de la convención constitucional que termina con la entrega del texto final el 4 de julio, tengo entendido, ¿no? Sí, 4 de julio, así va a ser Sí, el cronograma sí igual, pero debería seguir igual Muy bien, muchas gracias Valentina, un abrazo a la distancia, que estén muy bien Igualmente Y a ustedes también agradecer a la sintonía veníamos transmitiendo desde ya antes en nuestro canal de YouTube, La Red TV así que dejamos hasta acá esta transmisión, precisamente día histórico de lo que ha sido esta entrega de este borrador Continuamos, nosotros en YouTube, me está diciendo nuestro director exactamente y usted continúa aquí en la red con Hola Chile, que esté muy bien La Red Acción